amigos bienvenidos a la novena simulación del mar en 21 en canal 49 semana corta así que tuvimos que adelantar este este gameplay y es jueves por la noche los san francisco 49ers recibiendo a los empacadores de green bay estos empacadores del señor aron rogers salarios smith preston smith levante adams y los niners de de nadie están todos lastimados así que vamos a ver qué podemos hacer con este equipo que tendrá los controles al señor nick miolens comenzamos viene el kickoff wichinowski la pasada y no van a ir a ningún lado saldrán desde la yarda 25 vamos a ver qué puede hacer este señor sabemos que es un seguro salón de la fama vamos a ver qué nos puede hacer primera oportunidad 10 por avanzar en la yarda 25 llama un jugador hace el engaño es la corrida aquí viene hoy y gana aproximadamente 4 yardas 4 yardas el corredor de los empacadores que ahorita me recuerdo cuál es su nombre viene de segunda oportunidad y aaron jones y aaron jones no ganó mucho una yarda más tercera y 5 por avanzar venga defense venga defense tercera y 5 aaron rogers echa para atrás todo el tiempo del mundo en todo el tiempo más no puede ser pues sí solito ahí viene a aaron jones y ganó no sé cuántas yardas ya está en nuestra yarda 30 y 41 vean primero y 10 por avanzar viene el pase rápido voy a tratar de dispararle aaron jones no tan alocadamente como a rossel wilson pero si trataré de repente de ponerlo nervioso viene en segunda y 4 por avanzar el engaño le iban a llegar y se escapa y hasta la yarda 15 casi le llegaba casi le llegaba aaron rogers viene primero y 10 por avanzar todavía es primero y 10 vengo con el safety engaño el bloqueo no tiene a quien no tiene quien llega ahí está ahí está y fue el carry hider bien la primera captura del juego segunda y 17 por avanzar ya no tuvo aquí no tuvo a quién a dónde no eres russell wilson rogers segunda y 17 les complica el ataque a los a los empacadores venga venga defense tiene el movimiento es la jet sweep ahí lo tenía y se fue pero bien llega quien más fred warner fred warner como no fred warner que parece que está medio dolido por la salida de con alexander pero bien que mantenga el nivel tiene que recordar que esto es de pros tercera y 14 viene el pase rápido a la zona del flats está escapando de manté adams no llegó no llegó señores los paramos los paramos cuarto oportunidad cuarto oportunidad tres por avanzar tendrán que conformarse con tres puntos vamos a ver en la patada y es buena los empacadores se van arriba pegan primero pero solamente tres puntos es bueno ahí está ahí está el gol de campo tres puntos para los empacadores pero bueno no sacaron más esa era la misión ahora viene la ofensiva de los niners no sé qué voy a hacer con nick newlens y con todas las lecciones aquí viene richie james porque a dante pérez pues ya lo cortaron y yo la verdad ya no lo soportaba y estoy muy feliz de que se fue dante pérez aquí está richie james no sé si va a estar activo ni siquiera sé quién va a estar pero aquí viene miolens vean sus estadísticas del año pasado excelentes números y con esos números ahora tiene que cargar con el peso del equipo y violencia primera y es por avanzar en la yarda 25 vamos a ver si podemos hacer un ataque sostenido no puedo decir que no le voy a poner el juego en su brazo porque lo tenemos que hacer viene aquí ya michael hasty que creo que le voy a apostar ya jerek maquinon la verdad es que creo que ya no tampoco nos va a dar mucho tenemos un equipo súper parchado viene aquí miolens el pase rápido a ross duil y bien ganamos aproximadamente otras siete yardas tercera y dos por avanzar venga aquí tiene que ser miolens echa para atrás hay que buscar ahí está tira el pase y completo completo ross duil y perfecto creo que el anterior fue charlie wagner el novato y este es ross duil y primero y 10 por avanzar vamos con la jet sweep viene aquí bien brandon ayuk se quita uno bien bien ocho yardas ocho nueve yardas cuántas fueron siete yardas nada más segunda y tres y se acabó el primer cuarto la ofensiva sostenida y larga de los empacadores le bajó casi un cuarto al reloj viene segunda y tres por avanzar la primera jugada el segundo cuarto viene aquí ya michael hasty no le llegaron súper rápido los bloqueos ahí está trent williams paseándose nos está fallando dos juegos buenos uno malo tercera y cinco viene nuevamente el pase aquí con ross willy y ahí es donde tendría que estar jorge kittle pero ya no está jorge kittle primero y 10 por avanzar un pase rápido al receptor es 30 y lori ganó ganó bastantes pero creo que lo echaron para atrás y solamente fueron dos segunda y dos por avanzar vamos por fuera viene la corrida bien rompiendo sateos bien ya michael hasty ganó algunas yarditas muy buenas solamente dos creo que no están midiendo bien bokeh y tercera y seis por avanzar tercera y seis por avanzar es importante tenemos que buscar aquí está y se mueve está bien callo check bien bien a la yarda veinticuatro en la yarda veintitrés ya de los empacadores bien bien viene viene el drive viene balanceándolo ahí viene jamaico hasty bien rompe una tacleada bien bien balanceando pase corrida pase corrida hay que hay que hay que intentarlo la defensa de los packers es no es buena tampoco es mala es medio crezona así que hay que atacar viene y rápido ahí está el pase el slam bien brandon ayuk que se ha hablado mucho esta semana de que hay buena conexión entre mío lancy ayuk así que yo creo que va a ser nuestro receptor principal vamos a intentar esta corrida no se ve prometedora pero lo tenemos que intentar primero y gol el bloqueo falló ahí no llegó leica en tomlinson se ha llegado se pudo no escapado pero acercarse más y perdió creo que yarda segunda y gol en la 8 segunda y gol por avanzar venga viene el movimiento viene la jet nada pausa de los dos minutos tercera y gol y ya se nos complicó bueno vamos a intentar al menos empatar este juego tercera y tres tercera y tres por avanzar viene miolens hace algunos ajustes cambia algunas trayectorias hay que buscar la zona de las banderolas ahí está tira el pase y no no puede ser no ha interceptado interceptado por favor como la tiene san francisco la tiene san francisco bien o nos salvamos y no de esa intercepción o sea y aquí se queja pero bueno al menos recuperamos el balón bien bien el pase bien ahí estaba y acá ya en ese salto del esquinero de los empacadores de no creerse no la van a revisar no puede ser eso ya es mala suerte y no no parece que no es fumble vean ahí está cayendo no bueno quién sabe pero no creo que vaya a ser fumble viene el árbitro y no no fue fumble el balón es de los empacadores de green bay se nos murió el drive estábamos tocando la puerta al menos para empatar y vean lo que pasó ahí a persona y 10 por avanzar de los packers viene rogers casi le llegaban saca el pase al 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 escape la pantalla segunda y dos segunda y dos rogers jugando casi en serie bien el paso primero y 10 y paran el reloj tienes los tres tiempos fuera vienen los packers atacando bastante agresivos viene nuevamente el pase slam adelante adams está volviendo el caballo de batalla como se espera primero y es por avanzar queda un minuto en el reloj rogers echa para atrás le van a llegar y en el pase bien y hay un castigo que pasó ahí a rudes al pasador ayúdenles no puede ser como como rudes al pasador si le llegó casi cuando estaba tirando el pase estos estas reglas ahora ya de veras bueno primero y es primero y si viene el pase ahí rápido al escape tiempo fuera de los empacadores el primero el primero de la de la tarde noche de la noche del jueves por la noche segunda y tres por avanzar están en la yarda 38 de nuestro campo si pueden van a sacar al menos otros tres bien el pase a que adelante adams nuevamente dejándole demasiado espacio no le quiero disparar porque si no nos puede matar con un pase largo así que con roger si es como más peligroso cuidar las zonas profundas no quiero la jugada grande primero y 10 por avanzar viene el pase rápido al eslanta no puede ser no puede ser se escapó me tiré ahí con fred warner y no había nadie más touchdown de los packers touchdown de los packers más la flor muy contento y ya se nos fueron arriba con el extra que es bueno 10 a 0 10 a 0 los packers viene el kickoff nos quedan 43 segundos con tres tiempos fuera richie james a regresar la patada y aquí está en la yarda 27 28 a ver qué podemos hacer venga mioles no te puedes arrugar tenemos que pelear este juego no sé si lo vamos a ganar en la realidad lo veo muy difícil pero tenemos que pelear bien el pase bien ahí está con brandon en ello que me parece que fue y pedimos el primer tiempo fuera con pase ganamos 11 12 yardas hay que acercarnos al menos a sacar tres puntitos y de millones nuevamente se echa para atrás buscan la bolsa de protección del pase bien ahí está roswell y bien a la 40 de los empacadores segundo tiempo fuera segundo tiempo fuera bien bien moviendo el balón creo que ya estamos a tiro de gol de campo al menos podemos sacar tres y nosotros recibimos así que es importante primero y 10 no vamos a dejar de pelear si vamos a morir vamos a morir de pie venga primero y 10 por avanzar se echa para atrás ahí busca el pase a la banderola bien brandon de ello completo tenía tenía al hombre solo en el poste pero pero es que si no el reloj iba a seguir corriendo entonces tenía que tirar ahí fue perfecto el pase de miolens bien vean bien bien ahí se echa para atrás lo tiene en la doble cobertura muy arriesgado el pase pero con los brazos antes de ello completo primero y 10 en la yarda 20 17 de los packers igual y se pueden 7 venga vamos a intentarlo bien se echa para atrás viene un disparo rápidamente ahí está que enric corre corre se salió bien se salió en la yarda 4 con 18 segundos venga primero y gol venga venga no les da indicaciones la vamos a cambiar están todos votados vamos a correr la falla al bloqueo no puede ser rápido 19 segundos hay que sacarla rápido no 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 se sacaba tiempo fuera tiempo fuera se estaba acabando el tiempo si pedía el tiempo fuera no hay que intentar aquí rápido una una rápida 6 segundos en la yarda 2 vamos a intentarlo venga venga y le pega le pegó mi propio liniero lo empujaron al centro a gasú vamos por 3 y el extra es el igual extra el gol de campo es bueno al menos pusimos puntos en el reloj nos vamos abajo en el marcador al medio tiempo 10 a 3 pequeños errores ahí la intercepción esa última jugada no puede ser que empujaron al centro y él fue el que le sorbo tenía y el slam las estadísticas así estamos todo aéreo por tierra nada pero tengo que empezar a establecer el ataque terrestre recibe richie james la patada se va hasta la yarda 24 tengo que empezar a correr el balón ahora esta ofensiva tiene que ser sostenida como la anterior nada más que esa intercepción ni al caso viene la corrida con jamaica que este bien se abrió el hueco hoy ataque un poco mal pero bien al menos saqué cuatro yardas segunda y seis por avanzar venga venga tenemos que correrles el balón de la corrida aquí viene quién es jeff wilson rompiendo tacleos jeff wilson jeff wilson ni siquiera tendría que estar jugando pero pero ya no tenemos corredores entonces la máquina en automático mete a jeff wilson primero y dos pero vieron la diferencia de wilson lo que podría lograr viene hasty nuevamente rompe un bloqueo se está escapando bien ojalá bien nueve yardas bien hasty ven empezamos a correr bien segunda y una por avanzar que una y una están botados vamos están en cover 2 venga venga el rompe el bloqueo y yo creo que se llegó se llegó se llegó se llegó el primer 10 primero 10 bien sorprender hay que usar creatividad hay que usar la creatividad de los niners del playbook de shanahan y hay que seguir corriendo el balón balancear pero corre el balón venga ahí viene hasty rompe un bloqueo y no sacó nada creo que perdió yardas perdió una yarda segunda y once por avanzar no podemos permitir que este drive acabe malo acá cabe en tres tenemos que empatar el partido venga echa miles para atrás ahí lo tiene bien en bien en el poste ahí está 30 y lord bien tercera y una tercera y una por avanzar vamos a correrles ahí está rápido con yuichek bien yuichek bien 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 yuichek bien aquí llegamos aquí es donde se nos complica porque hace rato en la zona roja no se interceptaron primero y es por avanzar vamos nos otra vez a atacar la jet sweep no divo samuel no problem venga aquí viene aquí el grande porno kendrick porno no pues no no pues no segunda y nueve segunda y nueve por avanzar segunda y nueve vamos a intentar engañarlos se mueve wagner del lado derecho bien el pase a hasty bien el bloqueo bien jalando bien bien buenas jugadas tercera y dos por avanzar tercera y dos y hay que correrles viene otra vez yuichek 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 y no puede ser no llegó cuarta y una no la tenemos que jugar agresivos venga niners venga no nos podemos conformar con tres hay que empatar el juego yo les da las indicaciones ahí está lista creo que van a ir por su cabeza pero no importa vamos a buscar el pase rápido no se botaron pero ahí está bien y lo tenía del lado lo tenía al lado izquierdo solo pero bueno me decidí a la derecho bien primer gol es lo importante primero el gol es lo importante viene miulens viene el pase rápido ahí está duly duly jalano no a la yarda 3 acabó el tercer 4 el tercer cuarto tercer cuarto se acabó seguimos abajo por siete puntos estamos tocando la puerta entramos al último cuarto y vamos a ver si lo logramos segunda y gol venga en la yarda 3 si se puede vienen los bloqueos ahí estaban no puede ser no puede ser porque se echó para atrás porque tercera y gol venga y era jeff wilson o sea jeff wilson ya no tiene nada que hacer aquí pero bueno tercera y gol tercera y gol venga esta era con kill vamos a ver si conduir y ahí viene no pero hay pañuelo hay un castigo y sí lo chocaron vi que lo chocaron sí ahí está interferencia de pases y señores nos salvamos primero igual en la yarda 1 venga vámonos con yuichek aquí están los siete del empate yuichek jala jala ahí está touchdown touchdown 49ers bien ya ven eso hay que pelear no hay que rendirnos íbamos abajo 10-0 y ahí está empatando el bailezote de yuichek vean ahí está yuichek jala jala bien poder ahí si es que yuichek es alguien aquí no tenemos que dejar ir y se va a venir la nómina y yuichek es alguien aquí no tenemos que dejar ir por favor touchdown viene el extra vamos a empatar el juego y es bueno hay un pañuelo hay un pañuelo hay un pañuelo rudeza al pateador vamos a aceptarlo para patear desde más cerca pero ya empatamos el juego de la patada no va a salir a ningún lado demasiado tiempo todavía y viene aaron rogers que no lo hemos podido parar vean 11 de 11 132 yardas y un touchdown yo espero que que la realidad no sea tan injusta con nosotros esto es un videojuego y esas estadísticas son de locura primero y 10 por avanzar se mueve hacia el lado izquierdo hacia en el lado fuerte viene la corrida con un aaron jones no fue el otro jones creo segundo y dos por avanzar coberturas personales vamos a ver qué tal nos funciona segundo y dos viene no ahí está nos quemó en el stand a jason barrett ok primero y 10 por avanzar vamos a cubrirles ahora con un cover 3 a ver qué tal nos funciona primero y 10 por avanzar rogers no encuentra receptor no puede ser no puede ser vean eso o sea como segunda y 10 por avanzar segunda y 10 por avanzar viene la el engaño le van a llegar le llegaban le llegaban a allá en ese corte no puede ser nadie lo agarra le rompió las rodillas a no sé a quién es primero y 10 por avanzar viene rogers echa para atrás viene el pase al centro no sé quién lo soltó ahí o por qué lo soltó creo que fue jimmy ward jimmy ward también ya es alguien que ya ya no voy a hablar de jimmy ward ok primero y 10 por avanzar viene la jet sweep con levante adams a dónde llegó ahí marcel harris bien bien marcel harris segunda y nueve por avanzar segunda y nueve por avanzar formación cerrada de los packers se echa para atrás tiene protección nadie le llega se está escapando por piernas córrele llégale pégale ay lo perdoné había que darle ahí un golpe no lastimarlo pero un golpesazo primero y 10 por avanzar están en la yarda 12 de san francisco viene la corrida ahí atrasada un adon jones pausa de los dos minutos señores se están acabando el reloj todavía tenemos nuestros tres tiempos fuera segunda y 5 viene aquí la corrida con daron jones ay no me perdí no puede ser touchdown touchdown daron jones y los packers se van arriba 16 a 10 y vamos a ver el extra ah no puede ser me perdí horrible ahí errores errores y más errores 17 a 10 packers arriba no hay que salir vamos a hincarnos estamos tiempo 1.56 en el reloj señores tres tiempos fuera viene el chino mioles yo le digo chino porque parece chino por ahí me dijeron que es el apellido es francés o él es francés o no sé qué yo le digo chino porque parece chino aunque aquí ni se parece pero bueno primero y 10 por avanzar venga mioles demuestra que puede sacar la chamba vamos a echarle vamos a echarle ganas vamos a ponerle blanquillos a esto viene el pase pantalla con McKinnon que por primera vez aparece y 7 yardas jugadas en serie segunda y 3 por avanzar viene mioles se mueve bien en la bolsa y el pase es malísimo y tenía solo a Trent Taylor tercera y 3 por avanzar nos estamos complicando y si aquí no avanzamos se va a acabar el juego antes de lo que yo quisiera tercera y 3 por avanzar da indicaciones tenemos que buscar ahí el pase rápido no puede ser no puede ser busqué rápido estaba botado el esquinero cuarta y 3 y creo que aquí está el juego señores bueno todo va a tener tres tiempos fuera pero no si nos paran se acabó cuarta y 3 venga ahí está ahí está bien 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 jordan reed ojalá que estuviera jordan reed la máquina mete a los jugadores que considera porque ya no puede sacar a todos ahí tiene que haber un 56 primero y 10 el pase es hoy no puede ser casi interceptado segunda y 10 nos está costando mucho trabajo créanme que si lo logro va a ser una hazaña porque no tenemos nada de equipo no tengo nada de ofensiva o sea segunda y 10 venga miolen se mueve tiene tiempo rápido el pase al centro ahí a ya michael hasty bien logró el primer 10 además debo decirles que tanto con trasear el tiempo fuera tanto con trasear el contra como green bay he estado jugando la dificultad más alta y en los settings he puesto así todo todo lo más alto a los equipos contrarios entonces este pues si está bien titánico eso porque no tengo ni siquiera jugadores de lead o sea tener el mad y no poder jugar con tus jugadores es como bien frustrante pero bueno primero y 10 por avanzar miolen se echa para atrás ahí viene el pase rápidamente bien brandonica afuera fuera bien bien primero y 10 si se puede señores tenemos dos tiempos fuera primero y 10 por avanzar cambiamos la jugada hay que sorprenderlos están todos botados en preventivo están esperando la jugada grande vámonos por tierra y ahí viene hasty bien bien ahí está primero y 10 y rompe el bien vámonos a la 10 y ahí está touchdown 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 y a michael gasty los agarre mal parados estaban en preventivo y estaban esperando el pase largo estaban esperando la jugada no la jugada desesperada y que lo sorprendo por tierra ahí está ya michael gasty bien bien muchachos el mini beast mode un mini more challenge touchdown estamos empatando el juego ah que jugada vean yo no sé hay un castigo el extra fue bueno pero vamos a ver el castigo que es el personal rodeza al pateador otra vez bueno los packers son muy agresivos están queriendo lastimar a nuestro pateador pero no se les va a hacer bien en la patada que se acabe el tiempo 44 segundos una patada bien a la yarda 19 y aquí viene el señor aros rogers 14 de 15 175 yardas un touchdown tenemos que pararlo porque si no no sé qué va a pasar no he perdido un solo juego pero con esta escuadra está bien complicado créanmelo ok bien primero y 10 por avanzar el reloj corre jugadas en serie ya pidieron su tiempo fuera pidieron su tiempo fuera con veintitantos segundos no sé si les va a alcanzar están a unas 30 yardas de la zona de de gol de campo de la distancia al pateador viene el pase al flat viene y lo taclean rápido a la veinti no no veintitrés segundos segunda y cuatro segunda y cuatro en la cuarenta y en la treinta y nueve de su propio terreno rogers echa para atrás el pase rápido al slam están casi en medio campo dieciocho segundos siete segundos seis cinco no cuatro tres dos ay no puede ser el pase ¿qué pasó allí? ¿por qué? ¿por qué? ay qué coraje y viene el gol de campo tiempo fuera no vamos a ponerlo nervioso dos segundos ahí es como de cincuenta y tres yardas el gol de campo oh no puede ser 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 vamos a ponerlo venga venga lo tienen que parar lo tienen que parar viene el extraído no lo puedo creer perdimos perdimos señores Aaron Rodgers lo hizo y ahora sí no puedo decir que tuve la estrategia correcta creo que lo único que puedo decir de este gameplay es que pues se hizo lo que se pudo y creo que esa va a ser la tónica de aquí en adelante ya con los cuarenta y nueves vamos a hacer lo que se pueda y al menos ojalá peleen y jueguen con esta actitud que no se rindan que peleen hasta el final que no sean palizas y que ojalá esta escuadra que es prácticamente de prácticas logre sacar la chamba ahí están las mejores jugadas no esta escapada de Heisty que nos daba esperanza pero la verdad es que está muy complicado está muy complicado si en el videojuego está complicado no me quiero imaginar en la vida real pero confío en que estos Niners van a sacar la chamba confío en que van a pelear vean bien corrimos bien lanzamos más o menos parejo pero pues bueno un gol de campo pero que se vean las ganas que se vea la actitud que se vea el coraje y que se vean los Niners que queremos ver con o sin nuestras estrellas venga Mullens mañana queremos ver lo mejor de ti Go Niners because voy a la actitud Gracias.